¿Qué tal? Muy buenos días, los saludo nuevamente en este espacio donde le presentaré toda la información climatológica para que usted salga de su casa completamente informado. Le platico que este mes de marzo, cabe recordar que es el mes donde inicia la primavera, y bueno pues también comenzaremos a tener temperaturas cada vez más calurosas, donde de acuerdo a modelos climáticos se espera un mes con temperaturas ligeramente por arriba de la media histórica. Ahora sí nos arrancamos con el pronóstico del tiempo, el día de hoy en la zona metropolitana de Guadalajara, la temperatura mínima ronda los 16 grados centígrados aproximadamente, y durante la tarde alcanzaremos una máxima de 27, cielo completamente despejado, y ambiente sumamente caluroso para la tarde de hoy. Son a norte lagos de Moreno, los valores suscitan entre los 12 y los 32 grados centígrados, el cielo se presenta con algunos intervalos dubosos a lo largo de esta tarde, y el ambiente también permanecerá caluroso durante la tarde de hoy. Si usted nos ve desde el hermoso lago de Chaparra, le platico que la temperatura mínima se registra en 18 grados centígrados, y la máxima se prevé que alcance los 28, el cielo permanecerá parcialmente despejado, con algunos periodos nubosos a lo largo de esta jornada. En la zona sur de Ciudad Guzmán, temperatura mínima de 14, máxima de 32, nuevas condiciones, el cielo permanecerá parcialmente nublado durante la tarde, y bueno pues el ambiente permanecerá bastante cálido en la tarde de hoy. Acompáñame por favor, vámonos hasta la zona costera, en Puerto Vallarta, si usted nos ve desde la playita, muy a gusto. Le platico que la temperatura mínima se registra en 16 grados centígrados, y la máxima se prevé que alcance 27, el cielo estará completamente despejado por allá, y bueno la puesta de sol se espera que ocurra a las 19 horas con 5 minutos. Colima, temperatura mínima de 17, máxima de 36, temperaturas sumamente, bueno pues altas se presentan allá en Colima, mucho calor, hay que mantenernos de constante hidratación. Continuando con Tepic, temperatura mínima de 16 y máxima de 30, cielo también completamente despejado y tarde calurosa. Y ya para finalizar, aguas calientes, temperatura mínima de 11 y máxima de 30, las mañanas permanecen pues todavía un poquito frescas, pero bueno durante la tarde el ambiente es muchísimo más agradable. Y bueno pues antes de despedirme yo te pregunto, ¿tu carro necesita llantas nuevas? En Albarrán encuentras todas, tenemos tres líneas de calidad para ajustarnos a tu presupuesto. Línea azul, las mejores y más seguras, línea amarilla, la mejor costo-beneficio, línea roja, la más económica del mercado. Llámanos y cotiza sin compromiso, la mejor opción para tu auto, Albarrán. Hasta aquí el pronóstico del tiempo, no se despegue, continuamos con más información aquí en Hechos AM.